4 millones de personas salieron a saludarlos y los jugadores partieron para compartir el tronco con ellos Los que estaban en el camino Anacán Concentración pudieron ver a sus héroes de cerca Mientras otros alzón de famosos muchachos los esperaban en Plaza de Mayo Otros en el obelisco corte Pero llegó un momento en el que el bus no avanzaba y se desató la locura Un par de sujetos se lanzaron para caer donde estaban los jugadores Uno de los dos cayó dentro del bus y el otro siguió derecho y lo recibió el asfalto Según el portal digital N de Argentina